La exalcaldesa de Lima Susana Villarán fue internada en el establecimiento penitenciario anexo de mujeres de Chorrillos, donde pasó la primera noche de los 18 meses de prisión preventiva que deberá acatar. El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso su reclusión por el proceso que se le sigue por haber recibido aportes de las constructoras Odebrecht y OAS por millones para sus campañas contra la revocación 2013 y por la reelección 2014, 10 minutos antes de las 3 de la tarde de ayer. Villarán abandonó la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario INPE en el centro de Lima. La caravana, que la transportó atravesó la vía expresa hasta llegar a la puerta del penal en la avenida Guaylas, en Chorrillos. ¿Cómo es el penal donde Susana Villarán fue internada? Juez dicta 18 meses de prisión preventiva para José Miguel Castro. Por decisión de la Junta Técnica de Clasificación del INPE, la ex-burgomaestre será recluida en este establecimiento que alberga a otras procesadas y condenadas por presuntamente pertenecer a una organización criminal. Susana Villarán tiene como vecina a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos. Desde el 1 de noviembre del 2018, la investigación seguida a Fujimori también es por presuntamente haber recibido aportes de campaña de la constructora brasileña Odebrecht. En ese mismo centro penitenciario estuvo recluida antes la ex primera dama Nadine Heredia. Por hechos similares, ella permaneció detenida entre el 14 de julio del 2017 y el 30 de abril del 2018. Fecha en que salió por un fallo del Tribunal Constitucional. El penal anexo Mujeres de Chorrillos, ubicado al costado de la cárcel de Mujeres de Chorrillos, empezó a funcionar el 5 de abril de 1992, tras el autogolpe del ex-presidente Alberto Fujimori. Inicialmente su objetivo era albergar a las sentenciadas por terrorismo. Allí estuvo la cabecilla senderista Elena Iparraguirre. Hasta el 2014, cuando fue trasladada al penal de Piedras Gordas. Este centro penitenciario está dividido en tres pabellones de tres pisos cada uno. Cada instalación tiene su pequeño patio y al fondo hay un ambiente más amplio para actividades culturales. Fuentes del comercio indicaron que lo más probable es que Villarán sea recluida, al menos por una semana. En el área de prevención, ubicada al ingreso del penal, muy cerca de la celda de Fujimori. Esta medida evitará que esté en contacto directo con reclusas de alta peligrosidad. Ese ambiente mide 8 metros de largo por 5 metros de ancho. En la actualidad, el penal anexo Mujeres de Chorrillos alberga una población de 438 personas, de las cuales 282 se encuentran en calidad de procesadas y sólo 156 tienen sentencia. La mayor parte de la población penal se encuentra recluida por delitos contra la seguridad pública. Son 164 internas vinculadas a delitos como tráfico ilícito de drogas y microcomercialización, conducción en estado de ebriedad, fabricación y tenencia ilegal de armas y explosivos y ejercicio ilegal de la medicina. Villarán podrá recibir la visita de sus familiares los miércoles, sábados y domingos mientras dure su reclusión. A ella se le imputa el delito de asociación ilícita por presuntamente haber dirigido una organización delictiva que buscaba mantenerse en la alcaldía de Lima. Para ello, habría solicitado dinero ilícito a las dos constructoras involucradas en el caso Lava Jato. Dato 81 internas. Permanecen recluidas en este penal por su participación en delitos contra el patrimonio como robo, extorsión y estafa. Let's Block. ¿A this way?